¡Suscríbete al canal! Los casos que podrían ser reales en México, lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque México, desde que comenzó la pandemia del COVID-19 en nuestro país, ha rebasado con casos acumulados los 400 mil. Así que vámonos con todo para conocer las cifras exactas. El día de hoy, las autoridades de salud en la conferencia matutina, perdón, en la conferencia de la noche, la vespertina, nos dieron a conocer, amigos suscriptores, que México rebasó los 400 mil casos positivos de COVID-19. Al registrar más de 402 mil 697 y 7 mil 208 casos más que el día de ayer, en una alza significativa. Así como el número, el número que nos da tristeza dar todos los días, pero que tenemos que actualizar, el número de defunciones. ¿Cuántos mexicanos han muerto por la pandemia del COVID-19? 44 mil 876 hasta el momento. Un incremento de 854 con respecto al día anterior. Así, pues, nos lo dijo la Secretaría de Salud al corte del día de hoy, martes. De hecho, se señaló que las estimaciones son, en estos momentos, que la cifra de confirmados de COVID-19 serían 444 mil 98 y 46 mil 804 fallecimientos. Sería este el número estimado. Ya rebasamos, uff, por muchísimo, el pronóstico que nos había dado Hugo López-Gatell hace tiempo que lo rebasamos, lo cual, pues, es un incremento en México, es un incremento real. Además, lo que preocupa en estos momentos es la ocupación hospitalaria. En el país, pues, existen 30 mil 373 camas generales para atender a enfermedades respiratorias, de las que 16 mil 127 están disponibles y 14 mil 246 ocupadas, por lo que existe una ocupación de 47%. Es decir, nos acercamos a la mitad de la ocupación total o la ocupación que puede tener México. Así que, bueno, amigos y suscriptores, siga avanzando este tema. Es terrible, la verdad, porque es un tema que nos está afectando a todos y en todo aspecto. Obviamente, lo más importante que es la salud y nuestras familias y, pues, obviamente, el tema económico. Vamos a escuchar un poquito de lo que se dijo en la conferencia. Estamos viendo en las barras acumuladas todavía estas dos semanas de un ligero descenso en la totalidad de los casos sospechosos que hasta el momento se han presentado. El día de hoy son poco más de 940 mil las personas que han sido clasificadas como casos sospechosos y han ingresado un protocolo de estudio que, lógicamente, incluye la toma de una muestra del laboratorio para confirmar o descartar la enfermedad. Precisamente, el 43% de estas personas se encuentran graficadas en las barras de color café claro y son las que han dado positivo a la prueba. Se detectó el virus SARS-CoV-2, por lo tanto, son nuestros casos confirmados. Pero también un 48% dio negativo a la prueba y son las personas que están representadas en las barras de color lila oscuro y tenemos un grupo de 9% que está todavía aún pendiente de resultado que en su momento irá apareciendo en los siguientes días. Sin embargo, no necesitamos necesariamente esperar a que estos resultados salgan como tal, sino que podemos aplicar a este grupo el porcentaje de positividad conocido ya para cada una de las semanas epidemiológicas y, por lo tanto, entonces, estimar cuántos casos de COVID-19 pudiéramos tener en cada semana epidemiológica y en cada una de las entidades federativas. Ahí están, amigos suscriptores. Como ya se los dije, pues las estimaciones son los números que acabamos de dar hace un momento. Amigos suscriptores, además, el día de hoy se anunció por parte de Morena que se aplicará la prueba de COVID-19 a todos sus legisladores después de presentarse tres casos de coronavirus entre senadores. La bancada de Morena ha decidido aplicar prueba o ya se aplicaron las pruebas a sus legisladores. Esto precisamente para descartar, ¿verdad?, que exista algún caso de COVID-19 y dar positivo, pues obviamente ponerlos en cuarentena. Así lo dijo el coordinador de Morena, Ricardo Monreal. Además, amigos suscriptores, alistan diputados marco legal para comprar vacuna en contra del COVID-19. El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, aseguró que la reforma de ley de adquisiciones que se prevé aprobar mañana en el periodo extraordinario de sesiones permitirá que apenas salga al mercado mundial la vacuna del COVID-19 o en contra del COVID-19, el gobierno mexicano la adquiera directamente en el exterior y no por vías de empresas mexicanas. Esto estaba altamente peleado por parte de la oposición. De hecho, ahorita vamos a ver un dato que el día de hoy sorprendió a propios y extraños. La idea es que ya vamos a ser presa de empresas, que ya no vamos a ser presas de empresas que estuvieron ligadas a la corrupción en administraciones anteriores. Fue lo que dijo la bancada de Morena. Así que, pues, se adquirirán a nivel internacional, pues, estos medicamentos y ya no vamos a ser víctimas, dijeron desde Morena, de empresas llenas de corrupción en México. ¿Ustedes qué opinan? Además, amigos suscriptores, precisamente por parte del PRI fueron los votos necesarios para, pues, aplicar a esta compra de medicamentos. A través de la cuenta de seguridad oficial, el Senado de la República y la Cámara de Diputados confirmaron que mañana miércoles se realizará el tercer periodo extraordinario de sesiones. Esto con el objetivo de reformar la ley de adquisiciones y la extinción de cinco fideicomisos federales. Así es. De acuerdo con un tuit, la cuenta de la cuenta del Senado, pues, fue aprobada la discusión con veinticinco votos a favor y once en contra, los cuales sorprendieron a propios y extraños los periodistas Rubén Moreira y Dulce María, quienes sorprendieron y dieron votos, los votos necesarios que faltaban para discutir la propuesta del día de mañana de la compra de medicamentos. Así que es un hecho. El día de mañana miércoles se va a discutir y se va a aprobar esta discusión, porque ya sabemos que obviamente ya una vez que está en el periodo extraordinario, Morena se encarga de aprobarlos. Pero bueno, amigos suscriptores, ¿ustedes qué opinan acerca de esta ley? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿O qué es lo que piensan? ¿Está bien que México compre en el extranjero esta vacuna en cuanto salga al mercado? Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios. Además, otra cosa de los que les comentaba hace un momento, es que diputados acordaron extinguir cinco fideicomisos de 44. Bueno, Morena espera ir por más. La verdad es que qué bueno que se esté haciendo esto. El día de hoy pues se votó y mañana también probablemente es que se va a hablar precisamente de este tema. En aras de un acuerdo con los demás grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados, Morena aceptó no extinguir 44 fideicomisos que se tiene en la mira, sino en un primer paquete solo cinco para generar una bolsa de 16 mil millones de pesos que permita al gobierno enfrentar la pandemia del COVID-19. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que en serio va a ser para enfrentar la pandemia del COVID-19 o será destinado a unos proyectos ya saben como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas? ¿Creen en verdad que estos fideicomisos van a servir, pues bueno, para darle más realce al combate del COVID-19? ¿Ustedes qué opinan, amigos suscriptores? Ahí déjenmelo saber en la caja de los comentarios. Además, el presidente de México dijo que empresarios tienen la voluntad de apoyar en la crisis económica debido que pues la pandemia del COVID-19 ha afectado a nuestro país de manera brutal a la economía. El presidente Obrador aseguró que los empresarios tienen la voluntad íntegra de sumar esfuerzos, recursos, esto para salir adelante de la crisis económica que pues nos está dando en la torre a todos los mexicanos y en general a todo el mundo, a todos los países. Es la realidad. No solamente México está viviendo estos momentos y esta crisis económica, sino que todo el mundo. El mandatario se reunió este martes con un grupo de empresarios encabezados por Antonio del Valle, líder del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, que quienes intercambiaron opiniones sobre la situación económica y difícil del país ante la pandemia del COVID-19. Así que se mostraron, según el presidente, pues muy dispuestos a apoyar y a sacar adelante al país después de las afectaciones de la pandemia del COVID-19. Amigos suscriptores, pasemos a otro tema, porque iglesias cristianas piden ANLO, impida la despenalización del aborto. Además, no solamente iglesias, sino también muchos mexicanos, independientemente de la religión o que no vayan a la religión a través de sus cuentas de Trier, han estado exigiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador precisamente que pues no se legalice este aborto, que no se despenalice el aborto dentro de nuestro país. Representantes de más de 20 mil iglesias cristianas y evangélicas y también católicas en el país hicieron llegar al presidente Andrés Manuel López Obrador una carta en que solicita su intervención para evitar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación abra la puerta a la despenalización definitiva del aborto. Y es que este tema ya lo hemos tocado en diferentes ocasiones. Este tema y el tema también del matrimonio entre personas del mismo sexo es algo que nosotros ya hemos tocado en nuestro canal. Y a pesar de que se rechazan las iniciativas, a pesar de que se rechazan todas las leyes o reformas a leyes en cuanto a estos temas, la realidad es que siguen y siguen y van a seguir insistiendo hasta que pues den resultados positivos para aquellas personas que siguen y siguen imponiendo este tipo de cosas. Obviamente hay gente que está a favor, pero mucha gente que está en contra de la despenalización, por lo cual nosotros respetamos en este canal todos los puntos de vista de todas las personas, porque cada quien puede tener su punto de vista y tiene su propia opinión. El caso es, amigos de suscriptores, que iglesias cristianas están pidiendo al presidente de México pues que intervenga y que no se lleve a cabo la despenalización del aborto. Este miércoles los ministros de la primera sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación discutirán el proyecto de resolución para el amparo y de revisión, mismo que podrá confirmar una sentencia otorgada por un juez de distrito en Jalapa y en el estado de Veracruz a favor del aborto en cualquiera de las etapas del embarazo. Así que el día de mañana vamos a saber qué es lo que pasa por parte de mexicanos y de iglesias cristianos evangélicas están pidiendo pues al presidente que intervenga, algo que el presidente no va a hacer, obviamente que no lo va a hacer, pero bueno ahí está el documento fue entregado por representantes religiosos en las oficinas de Palacio Nacional, donde fue recibido directamente por el coordinador general de comunicación social de la presidencia de la república Jesús Ramírez. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? Obviamente usuarios a través de Twitter, como lo estamos viendo aquí, hicieron una tendencia que se corte aborto, no. ¿Dónde están pidiendo que no se despenalice el aborto precisamente? Así que estamos pendientes, el día de mañana vamos a estar pendientes a este fallo histórico porque será histórico ver qué es lo que pasa. Muchas personas obviamente, sobre todo personas cristianas evangélicas y de otro tipo de religiones, están pidiendo que no se apruebe esto y que no se despenalice. Pero bueno, como ya se los dije, todas las personas tienen su propia opinión y hay que respetarlas. ¿Ustedes qué opinan? A pesar de que pues están haciendo este llamado muchos mexicanos, independientemente de la religión que sean, pues vamos a ver si le hacen caso al llamado de miles de mexicanos que están pidiendo que no se lleve a cabo y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no apruebe la despenalización del aborto. ¿Ustedes qué opinan? Es un tema demasiado polémico, obviamente, y el día de mañana va a ser un día histórico para el país, independientemente de lo que pase. Va a ser un momento de mucha tensión en donde no importa la decisión que se tomen, de todas maneras va a causar polémica y polémica grande. Porque como cada cosa que se ha hecho en nuestro país en el último año, la sociedad, pues están divididas en opiniones. Y yo quiero saber tu opinión. Quiero saber qué piensas. ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? ¿Qué es lo que piensas? Déjamelo saber en la caja de los comentarios acerca de este tema y de todos los temas que hemos visto en este canal y en este video. Déjame saber y nos vemos el día de mañana con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!